Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas les trae un programa muy especial acerca de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. ¡Gracias!